ARRO BUENOS Y ARRO BUENAS, bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy estamos en un nuevo video de sets y si, hoy toca un set que salio... un set fashion por accidente como pueden ver aquí estamos con una armadura bastante... es como meh, es como... si, es una... es un cosplay a Cloud de Final Fantasy 7 pero sin querer logré activar habilidades que yo considero que están muy buenas y las he usado en combate contra monstruos medios y me ha funcionado bastante bien y es una armadura de comienzos de rango alto que puedes hacerte muy fácilmente todas las piezas que estoy ocupando aquí son de rango alto, los brazaletes solo... creo que solo los brazaletes necesitan materiales de amatsu pero por el resto es super fácil de conseguir, así que podría ser uno de los primeros sets o de los sets que podrías considerar hacerte para tu modo de juego, entre comillas, normal, ya para jugar así, que se yo, de casual así, ir con un fashion set a una misión pum, te pones el set de Cloud y tiene las siguientes habilidades que vamos a ver ahora pero primero vamos a ver como está constituido este set bien, la espada es una pura referencia a Final Fantasy 7, que es la espada de Carvalita Plus que es la última mejora que tiene, que es la espada que estamos viendo ahora mismo es la misma que tiene el chef musculoso de nuestro Hunter World esta tiene 215 de daño declarado, filo azul y tiene un 10% de afinidad por habilidad tiene dos ranuras y pueden utilizar cualquier otra espada o arma que tenga dos ranuras, o una ya, vamos a necesitar solo una ranura en el arma, yo le puse esta porque es la que hace como referencia a la espada de Cloud el gorro es el gorro del U-Rot S que logra hacer este peinado tan característico del personaje de la serie del juego de Final Fantasy que sería Cloud en el pecho tenemos Dogi Yukumu Cielo, que es el Dogi Yukumu de rango alto también para asimilar lo que sería el uniforme de soldado de Cloud los guantes de soldado que son, estos los puse más que nada no por cosplay, sino que por temas de habilidades este se desbloquea creo que con membrana de amatsu, necesitas hacerte y alguno que otro objeto de U-Kanlo, pero lo desbloqueas después de haber casado dos veces al amatsu, el set de soldado creo así que ojo ahí con eso piercing trinidad, que es uno de los piercings que puedes hacerte random en el herrero porque tiene 3 ranuras, muy importante, a no ser que tengas un amuleto de 3 ranuras pero lo cual dudo, te sirve bien este objeto piercing trinidad es más que nada para las 3 ranuras ya que tampoco es la cintura, hay muchos cinturones que se parezcan al de Cloud así que puse piercing trinidad así para no donarle nada simplemente y que se vea así como está y finalmente en las piernas tenemos las grebas de cazador S que son las grebas de cazador de rango alto estas se hacen igual con materiales de misiones de recolección y tal y por último el amuleto es nivel de recuperación 6 y hambre 1 muy importante lo de hambre 1, es muy necesario que tenga estas dos habilidades porque hacen el conjunto perfecto bien, las habilidades que activamos son solo 3 y por esto yo no lo recomendaba con un set así full recomendable para rango alto porque no tiene tantas habilidades pero es un set muy básico la verdad la primera habilidad que desbloqueamos es corredor que nos permite tener cuando corramos o rodemos la resistencia nos bajará más lento o consumiremos menos resistencia al hacer estas acciones recuperar vida aumentada, esta habilidad es muy útil para sobre todo rango alto ya que nos van a empezar a hacer mucho más daño los monstruos y vamos a tener que curarnos una mayor cantidad y siempre al principio no todos van a tener mega pociones así que esta habilidad nos aumenta la cantidad de vida que se obtiene al tomar una poción o similar y por último abandono temerario 1 que nos aumenta la afinidad de arma y es por esto que nuestra gran espada tenía un 10% de afinidad esta habilidad es necesaria ya, si hubiera tenido ataque pequeño lo hubiera incluido igual pero abandono temerario creo que aumenta la probabilidad de hacer un crítico y al poder nosotros hacer un crítico con gran espada nos viene muy bien para ir atacando y hacer un buen daño ya o sea esta armadura no se queda corta ni en habilidades pasivas ni en habilidades ofensivas así que es un set bastante balanceado y muy recomendable para principios del rango alto este set obviamente como necesita materiales de amatsu y tal es como un set más que nada fashion ya como dije anteriormente es un set que no es recomendable hacértelo haz algo que quieras verte bien y tener habilidades que sean útiles también yo este set lo he utilizado para casas así con randoms por ejemplo casas casuales así que nada es un fashion set probablemente traiga más fashion sets déjenme en los comentarios si les gustaría que trajera más fashion sets tengo por ahí un fashion set de Alucard de Van Helsing así que no lo sé podría intentar hacer fashion sets con habilidades que igual sirvan así que bueno si les gustó este vídeo no olviden dejar un buen like comentar y suscribirse y seguirme en mis redes sociales también recuerden unirse al discord que está siempre actualizado en el último vídeo que haya subido en el canal o sea este si lo estás viendo a hora de salida si ya subí más vídeos revisa los vídeos anteriores si es que el enlace de ahora no está actualizado así que de hecho esto me despido un besazo un abrazo psicológico y no soy Dross pero te deseo buenas noches chao 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 Gracias.